Cadena 30, la televisión más abierta. Mientras tanto en Morelos, el gobernador del estado, Graco Ramírez, sostuvo una reunión con los cinco ediles de los municipios cercanos al volcán Popocatépetl. La zona de alto riesgo se ubica en Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Temuac y Sacualpan, los cuales están en un rango de 12 a 30 kilómetros del volcán. Graco Ramírez señaló que se creó un comité presidido por el secretario de gobierno y el comandante de la 24 Zona Militar, con el fin de precisar los protocolos y medidas sanitarias en caso de una emergencia. Aquí en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que Protección Civil está en alerta ante cualquier contingencia por el volcán Popocatépetl. Así lo dijo al encabezar el sexto aniversario del paseo dominical en bici. Hay un plan, la Ciudad de México tiene un plan, Protección Civil tiene un plan, hay una coordinación obviamente con las áreas federales, hubo reuniones específicas desde el principio del año con Protección Civil, con el área de gobernación, específicamente para ver el tema de Popocatépetl. En nuestra participación reciente en la Ciudad de Nueva York hablamos precisamente de eso, que la Ciudad de México tiene una permanente alerta hacia los temas volcánicos por esta situación. Hoy con este paso a la siguiente fase, lo único que hemos tenido es mantener nuestro monitoreo.